Cuando se está aprendiendo cinemática, sobre todo la parte de movimiento rectilíneo uniforme y movimiento rectilíneo uniformemente variada, uno de los temas más complicados desde mi punto de vista es cuando plantean encuentro de móviles. ¿Por qué? Porque generalmente cuando plantean problemas de encuentro de móviles, ustedes tienen que escribir una, dos o tres ecuaciones para formar lo que se conoce como un sistema de ecuaciones y luego resolver. Voy a explicar un problema de encuentro de móviles de la forma más sencilla posible. Puedo hacerlo más complicado, pero la idea es que se entienda cómo resolver el problema. Entonces, tengo dos objetos, cada uno con velocidades, vamos a asumir velocidades diferentes. Vamos a decir que el objeto 1 llega a velocidad v1, igual a 5 metros por segundo. Vamos a hacer que v2, voy a poner de otro color, v2 es, pongamos 3 metros por segundo. ¿Ok? Entonces, los objetos se encuentran a una distancia de, normalmente dicen dos trenes o dos autos, se encuentran en dos ciudades diferentes y vamos a decir que la distancia entre ellos es 800 metros. Casi un kilómetro, ¿no? 800 metros, vamos a decir. Entonces, en este caso estamos hablando de que los móviles van a tener rapidez constante, es decir, la tasa de cambio de la posición es 5 metros por segundo y la de acá 3 metros por segundo. Si ustedes plantean las ecuaciones no van a tener ningún inconveniente al momento de resolver si es MRU o MRV. Lo que tienen que hacer primero es asumir cuándo ellos se van a encontrar, gráficamente, van a asumirlo gráficamente. Entonces, decimos que se van a encontrar en este punto, entonces hasta ese punto el objeto 1 tiene que haber avanzado también la distancia. Muchos quieren llamarlo desplazamiento, pueden llamarlo desplazamiento también, pero ha avanzado esa distancia que tenemos ahí. Entonces, eso es la distancia que ha avanzado el objeto 1, y asimismo, en el momento en que se encuentran, ha avanzado también el objeto 2, pero el objeto 2 ha avanzado en la dirección opuesta, tal como lo vemos acá. Entonces, lo que vamos a asumir es que se encuentran en este punto. Entonces, por eso se conoce el problema como encuentros de móviles. Vamos a plantear para cada situación, para cada objeto, la ecuación de desplazamiento. De acuerdo a lo que hemos conocido, si es un movimiento rectilio uniforme, la distancia es igual a la magnitud del desplazamiento. O sea, la distancia de 1 va a ser igual a la rapidez de 1 por el tiempo 1. Porque es un movimiento rectilio uniforme. La distancia recorrida por el móvil 2, que lo voy a poner de color negro en este caso, sería esto. La distancia recorrida de aquí hasta acá. Distancia 2 va a ser igual a la rapidez 2, que es la magnitud de la velocidad, por el tiempo 2. A partir de aquí, tienen que ir encontrando relaciones entre las variables. Por ejemplo, cuando les dicen que los objetos parten desde el mismo instante, significa que el tiempo que demora el objeto 1 en llegar de aquí a acá, va a ser igual al tiempo que demora el objeto 2 en llegar desde aquí hasta acá. Como son tiempos iguales, no necesito diferenciar T1 y T2, sino que puedo llamarlo simplemente T. Si puedo llamarlo simplemente T, D1, distancia recorrida por el móvil 1, sería B1 por T. La distancia 2, la distancia recorrida por el objeto 2, sería B2 por T. Si reemplazamos los valores, sabemos que B1, de acuerdo al problema, es 5 metros por segundo. D1 es igual a 5 por T. D2, en este caso vendría a ser igual a B2, que en el problema me dicen que es 3, la magnitud de estamos hablando, 3 por T. Veamos cuántas ecuaciones tengo. Tengo una ecuación, dos ecuaciones. Ecuación 1, ecuación 2. ¿Cuántas incógnitas tengo? Tengo de 1, una incógnita, de 2, dos incógnitas, y el tiempo T vendrían a ser 3 incógnitas. Es decir, tengo dos ecuaciones con 3 incógnitas. No puedo resolver el problema, debería hallar otra ecuación. Esa otra ecuación siempre la van a determinar viendo el gráfico. El gráfico les va a ayudar a determinar cuál es la otra ecuación. Entonces, si se dan cuenta, de aquí hasta acá es de 1. De aquí hasta acá es de sub 2. De sub 1 más esta distancia de sub 2 tiene que ser obligatoriamente igual a 800. Entonces, nosotros sabemos que si sumamos de 1 con de sub 2, obligatoriamente nos va a dar 800. Entonces, sumemos de 1 y de 2. Si sumamos de 1 y de 2, sabemos que de 1 sumado con de 2, obligatoriamente tiene que dar 800. De acuerdo a eso, ya tengo 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Lo que hago es reemplazar. Esta de 1 que tengo aquí, la puedo poner aquí. Y el valor de de 2 que tengo acá, lo puedo poner acá. Reemplazando valores, ¿cómo quedaría? De 1 es 5t. En lugar de poner de 1, pongo 5t. Más. En lugar de poner de 2, pongo 3t. Esto es igual a 800. 5t más 3t, eso es 8t. Ya esto ya es matemáticas. Ya la física se acabó hace rato. Y que haría que el tiempo es igual a 100 segundos. Siempre todo en las mismas unidades. Entonces, estos objetos se encuentran en t igual 100 segundos. Cuando les preguntan, ¿qué tiempo se encuentran? Estos objetos se estarían encontrando en 100 segundos. ¿Cuál es la distancia recorrida por cada uno? Lo único que hacen es reemplazar esta t, que es 100 segundos. Aquí. Y tendrían que de 1, 5 por 100, 500 metros. Y el objeto 2 habrá recorrido 3 por 100, 300 metros. Eso es el caso de los problemas donde ellos se mueven con MRU. Ahora, ¿qué pasa si uno de los dos, o los dos, se mueven con MRV? Bueno, no es ningún problema. Lo único que hacen es cambiar la ecuación inicial. Ya no sería B2 por T2. Asumiendo que el objeto 2 se mueve con MRV, en lugar de poner B2 por T2, lo que pondrían es, de acuerdo a los datos, BO por T más 1 medio de AT al cuadrado. Entonces cambian B2 por T2, por la ecuación que tenemos acá, que es conocida también en MRV. Y bueno, el procedimiento es el mismo, pero les va a quedar una ecuación cuadrática, y la ecuación cuadrática, ya eso ya, de nuevo, eso es matemáticas, ya no es física. Eso sería todo por el video de hoy. Espero que les sirva. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!